¿También murió? Dicen que de sentimiento, cuando de nuevo al convento abandonada volvió por don Juan. ¿Y yace aquí? Sí. ¿La viste y muerta vos? Sí. ¿Quién pudiera, doña Inés, volver a darte la vida? No. Más vamos de aquí, señor, que aún entregadas las llaves no están y al salir la aurora tengo que partir de aquí. Entregádmelas a mí, marchaos desde ahora. ¿A vos? A mí, ¿qué dudáis? Como no tengo el honor. ¡Eh, acabad, escultor! Si el nombre que al menos usáis supiera. Vive en los cielos. Dejad a don Juan Tenorio, velé en el lecho mortuorio en que duermen sus abuelos. ¿Don Juan Tenorio? Yo soy, y si no me satisfaces, compañía, juro que haces a tus estatuas desde hoy. Tomás, no quiero la piel dejar entre sus manos, ahora que los sevillanos se las compongan con él. Mi buen padre empleó en esto entera la hacienda mía. Hizo bien. Yo al otro día le hubiera una carta puesto. No os podéis quejar de mí, vosotros a quien maté. Si buena vida os quité, buena sepultura os di. Hermosa noche hay de mí. Cuántas como estas, en infames aventuras de satinado perdí. Cuántas, al mismo fulgor de esa luna transparente, arranqué a algún inocente la asistencia o el honor. Mármole, quien doñines en cuerpo, sin alma, existe. Deja que el alma de un triste llore un momento a tus pies. Inocente, doña Inés, cuya hermosa juventud se encerró en el ataúd quien llorando está a tus pies. Si de esa piedra a través puedes mirar la amargura del alma que tu hermosura adoró con tanto afán, prepara a un lado a don Juan en tu misma sepultura. Doña Inés de mi vida, si hay un Dios tras esa anchura por donde los astros van, dile que mire a don Juan llorando en tu sepultura. Este marmo sepulclar adormece mi vigor y sentir, creo, alrededor un ser sobrenatural. Más, ¿qué es esto? ¿Aquella figura fue creación de mi afán? No. Mi espíritu, don Juan, te aguardó en su sepultura. Doña Inés, sombra querida, alma de mi corazón, no me quites la razón si me has de dejar la vida. Si eres imagen fingida, solo hija de mi locura, no aumentes mi desventura burlando a mi loco afán. Yo soy doña Inés, don Juan, quieto yo en su sepultura. ¿Con qué vives? Para ti. Más tengo mi purgatorio en este mármol mortuorio que labraron para mí. Yo a Dios mi alma ofrecía en precio de tu alma impura. Y Dios, al ver la ternura con que te amaba mi afán, me dijo, espera, don Juan, en tu misma sepultura. Y pues quieres ser tan fiel a un amor de Satanás, con don Juan te salvarás o te perderás con él. Por él vela, mas si cruel desprecia tu ternura y en su torpeza y locura sigue con bárbaro afán, llévese tu alma, don Juan, de tu misma sepultura. Yo estoy soñando quizás con las sombras de un Edén. No. Y ve que si piensas bien, a tu lado me tendrás. Mas si obras mal causarás nuestra eterna desventura. Y medita con cordura. Que es esta noche, don Juan, el espacio que nos dan para buscar sepultura. Adiós, pues. Y en la ardua lucha en que va a entrar tu existencia, de tu dormida conciencia la voz que balsar se escucha. Porque es de importancia mucha meditar con sumo tiento la elección de aquel momento que sin poder evadirnos al bien o al mal ha de abrirnos la losa del monumento. Cielos. ¿Qué es lo que escuché? Me asombra. Delirio fue. Estos sueños me aniquilan. Mi cerebro se enloquece. Y esos mármoles parece que estremecidos vacilan. Sí. Sí, sus gustos oscilan y su vago contorno medra. Pero don Juan no se arredra. Alzaos, fantamas vanos. Y os moveré con mis manos a vuestros lechos de piedra. No, no me causan pavor vuestros semblantes esquivos. Jamás, ni muertos, ni vivos, humillaréis mi valor. Yo soy vuestro matador como al mundo es bien notorio. Si en vuestro alcázar mortuorio me aprestáis, venganza fiera, daos prisa. Que aquí os espera otra vez don Juan Tenorio. ¿Qué es eso? ¿Quién repite mi nombre? ¿Veis a alguien? Sí, allí veo un hombre. ¿Quién va allá? Él es. Yo pierdo el seso con la alegría, don Juan. Apartaos, vanas sombras. Reportaos, señor don Juan. Los que están ante vuestra presencia no son sombras. Hombres son. Y hombres cuyo corazón vuestra amistad atesora. A la luz de las estrellas os hemos reconocido y un abrazo hemos venido a dar. Gracias, centellas. ¿Más qué tenéis? Por mi vida que os tiembla el brazo y está vuestra faz descolorida. La luna tal vez lo hará. Más, don Juan, ¿qué hacéis aquí? ¿Este sitio conocéis? ¿No es un panteón? ¿Y sabéis a quién pertenece? A mí. Mirad a mi alrededor y no veréis más que testigos de mi niñez, testigos de mi edad y a mi honradez. Pero os oímos hablar. ¿Con quién estabais? Con ellos. ¿Y venís aún a escarnecellos? Los vengo a visitar. Pasó un vértigo insensato que la mente me asaltó un momento me turbó y a fe que me dio mal rato. ¿Os arredra don Juan como a los villanos el temor a los difuntos? No, a fe. Contra todos juntos tengo aliento y tengo manos. Si volvieran a salir de las tumbas en que están a manos de don Juan volverían a morir. Vamos de aquí. Vamos. Si nos contaréis cómo a Sevilla volvéis tercera vez. Sí, así lo haré si mi historia os interesa. Y a fe que hoy se merece. Aunque mejor me parece que lo oíguéis de sobremesa. ¿No opináis? Como gustéis. Como gustéis. Bien. Pues cenaréis conmigo y en mi casa. Pero digo, ¿es cosa de que dejéis algún huésped por nosotros? Si apenas he llegado no habrá allí más que vosotros esta noche. ¿Y no habrá tapada aquí en algún plantón demos? Los tres solos cenaremos. Digo, si de esta jornada no quieres ser igualmente alguno de estos. Don Juan, dejas tranquilos y hacer a los que con Dios están. Dejaos ya estas quimeras. Yo a nada tengo pavor. Tú eres el más ofendido. Mas si quieres te convido a cenar, comendador. Que no lo puedas hacer, creo, y es lo que me pesa. Mas por mi parte en la mesa te haré un cubierto poner. Y a fe, ¿qué favor me harás? Pues podré saber de ti si hay más mundo que el de aquí y otra vida en que jamás a decir verdad creí. Don Juan, eso no es valor. Locura, delirio es. Como lo juzguéis mejor. Yo cumplo así. Vamos. Tal es mi historia, señores. Pagado de mi valor quiso el mismo emperador dispensarme sus favores. Y aunque yo en mi historia entera dijo hombre de tanto brío merece el amparo mío. Vuelva a España cuando quiera. Yeme aquí en Sevilla ya. ¿Y con qué lujo y riqueza? Siempre vive con grandeza y quien ha hecho grandeza está. A vuestra vuelta. Chuty. Señor. Pon vino al comendador. Don Juan, ¿aún en esto piensa vuestra locura? Sí, a fe. Que si él no puede venir de mí no podréis decir que en ausencia no le honré. Señor don Tenorio, veo que vuestra cabeza está menguando en fortaleza. Brindemos a su memoria y más en él no pensemos. Espera, Chuty. Sírvenos. Sea. Brindemos. Y a que Dios le dé su gloria. Marjo, que no creo que haya más gloria que esta mortal no hago mucho en Brindistal, mas por complaceros vaya. Y brindo a Dios que te dé la gloria, comendador. Marjamaro. Sí. ¿Ve quién? A nadie se ve. ¿Quién va allá? Nadie responde. Algún chusco. Algún menguado que al pasar habrá llamado sin mirar siquiera dónde. Pues cierre y sirve licor. ¿Más llamaron otra vez? Sí. Vuelve a mirar. Par diez. A nadie se ve, señor. Pues por Dios que del bromazo quien es no sea de alabar, Chuty. Chuty, si vuelve a llamar suéltale un pistoletazo. ¿Otra vez? Cielos. ¿Qué pasa? Que esa aldababa postrera ha sonado en la escalera y no en la puerta de la casa. ¿Qué dices? Digo lo cierto y nada más. Dentro han llamado de la casa. ¿Qué os ha dado? ¿Pensáis ya que sea el muerto? Ya entiendo. ¿Me habéis vosotros mismos dispuesto esta comedia? Supuesto que lo del muerto sabéis. Yo os juro, don Juan y yo. ¿Llamaron otra vez? Sí. Y ya en el salón ha sido. Pesada me es ya la broma. Más veremos quién asoma mientras en la mesa estamos. ¿Qué haces ahí, vergante? Listo, trae otro manjar. Señores, ¿a qué llamar? Los muertos se han de filtrar por la pared. Adelante. Cielos. ¿Es realidad o deliro? ¿Es su figura o su gesto? ¿Por qué te causa pavor? Quien convidado a tu mesa viene por ti. Dios, ¿no es esa la voz del comendador? Siempre supuse que aquí no me habías de esperar. Me mientes porque hice arrimar esa silla para ti. Llega pues para que veas que aunque dudé en un extremo de sorpresa no te temo aunque el mismo yo aseas. ¿Aún lo dudas? No lo sé. Pon si crees, hombre impío, tu mano en el mármol frío de mi estatua. ¿Para qué? Me basta oírlo de ti más te advierto. ¿Qué? Que si no eres el muerto no vas a salir de aquí. Eh, don Rafael, capitán, levantad, alzad. No pienses que se levanten porque en sí no volverán hasta que me ausente yo. Que la divina clemencia del Señor para contigo no requiere más testigo que tu juicio y tu conciencia. Al sacrílego convite que me has hecho en el panteón para alumbrar tu razón. Dios, asistir me permite y eme que vengo en su nombre a enseñarte la verdad. Y es que hay una eternidad tras de la vida del hombre que enumerados están los días que has de vivir y que tienes que morir mañana mismo, don Juan. Más como esto que a tus ojos está pasando. Supones ser del alma aberraciones y de la aprehensión antojos. Dios, en su santa clemencia, te concede todavía hasta el nuevo día para ordenar tu conciencia y su justicia infinita porque conozcas mejor. Espero de tu valor que me pagues la visita. ¿Irás, don Juan? Iré. Sí. Más me quiero convencer de lo vago de tu ser antes de que salgas de aquí. Tu lecio orgullo del ira. Los hierros más gruesos y los muros más espesos se abren a mi paso. Mira. Imposible. Ilusiones. Piensa bien que al lado tuyo me tendrás dijo de Inés la sombra. más si bien orgullo no la veo. Sueño es. Aquí estoy. Cielos. Medita lo que al buen comendador has oído y ten valor para acudir a su cita. Un punto se necesita para morir con ventura. Elíjelo con cordura porque mañana don Juan nuestros cuerpos dormirán en la misma sepultura. Dente doña Inés espera y si me amas en verdad darme al fin la realidad distinguir de la quimera. tal vez todo esto ha sido por estos dos preparados mas si es así se han de acordar de don Juan. Eh don Rafael capitán alzad levantad levantad ¿quién va? caballeros ¿dónde estamos? levantad claro vamos yo se he traído a mi casa y temo que a ella al venir con artificio apostado habéis sin duda pensado a costa mía reír mas basta ya de ficción y concluir de una vez yo no os entiendo partíes tampoco yo en conclusión nada habéis visto ni oído ¿de qué? no fingéis ya más yo no he fingido jamás señor don Juan mentís vos vos capitán esa palabra don Juan la he dicho de corazón mentís veamos poned a tasa vuestra furia y vamos fuera no vaya a pensar cualquiera que os asesine en mi casa decís bien mas somos dos reñiremos si os fiáis el uno del otro en pos o los dos como queráis iguales mi ya no fuera por Dios elegid uno don Juan por primero sedlo vos vamos vamos capitán culpa mía culpa mía no fue necesitaba víctimas mi mano que inmolara mi fe desesperada y al verlos en mitad de mi camino presa desiste allí de mi locura no fui yo vive Dios fue su destino sabían mi destreza y mi ventura arrebatado el corazón me siento por vértigo infernal mi alma perdida va cruzando el desierto de la vida cual hoja seca que arrebata el viento dudo temo vacilo jamás mi orgullo concibió pero que hubiera nada más que el valor que se aniquila el alma con el cuerpo cuando muere creí mas hoy mi corazón vacila la efigie de esa tumba me ha invitado a venir a buscar prueba más cierta de la verdad en que dudé ostinado en mi equipo es comendador despierta que seining de la verdad sea Aquí estoy, don Juan, y he aquí que vienen conmigo los que tu eterno castigo de Dios reclamando están. Jesús, ¡ay de mí! ¿Qué? ¿El corazón te desmaya? No lo sé. Concibo que me engañé. No son sueños. Ellos son. Pavor jamás conocido el alma fiera más alta. Y aunque el valor no me falta, me va faltando el sentido. Eso es que se va concluyendo tu existencia. Porque el plazo de tu sentencia está cumpliéndose ya. ¿Qué dices? Lo que te avisó, doña Inés. Lo que te he dicho yo. Y lo que olvidaste, loco. ¿Con qué hay otra vida más y otro mundo que el de aquí? Aunque es verdad, hay de mí lo que no creí jamás. ¿Y ese reloj? Es la medida de tu tiempo. ¿Expira ya? Sí. En cada grano se va un instante de tu vida. ¿Y esos me quedan, no más? Sí. Injusto Dios, tu poder me haces ahora conocer cuando tiempo no me das de arrepentirme. Don Juan, un punto de constricción da a un alma la salvación. Y ese punto aún te le dan. Imposible. En un momento borrar 30 años malditos de crímenes y delitos. Aprovechale con tiento porque el plazo va a expirar. Las campanas por ti doblando están. Y cavan la fosa donde te han de echar. ¿Con que por mí doblan? Sí. ¿Y esos cantos funerales? Los salmos penitenciales que están cantando por ti. ¿Y aquel entierro que pasa? Es el tuyo. ¿Muerto yo? El capitán te mató a la puerta de tu casa. Tarde la luz de la fe penetra en mi corazón. Pues crímenes mi razón absoluta solo ve. Y los ve con horrible afán. Porque al ver su multitud ve a Dios en la plenitud de su ira contra don Juan. Por donde quiera que fui la razón atropellé. La virtud escarnecí. A la justicia burlé. Y en ponzoñé cuanto vi. Yo a las cabañas bajé. Yo a los palacios subí. Yo a los claustros escalé. Y pues tal mi vida fue. Yo a los palacios subí. No. No hay perdón para mí. Si ahí estáis todavía con quietud tan pertinaz. Dejadme morir en paz a solas con mi agonía. Yo a los pa' Amén. 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 ¿Qué esperan de mí? Que mueras para llevarse tu alma. Y adiós, don Juan. Ya tu vida toca a su fin. Vano todo fue. Dame la mano en señal de despedida. ¿Muestrasme ahora amistad? Sí. Que injusto fui contigo. Y Dios me manda a tu amigo volver a la eternidad. Toma pues. Y ahora, don Juan, pues desperdicias también la ocasión que te dan. Conmigo al infierno, ven. Aparta, piedra fingida, suelta. Suéltame esa mano. Que aún queda el último grano en el reloj de mi vida. Suéltala. Que si es verdad que un punto de constricción da un alma a la salvación de toda la eternidad. Dios, santo Dios, creo en ti. Sé mi maldad inaudita. Tu piedad es infinita. Señor, ten piedad de mí. Ya es tarde. Don Juan, mi mano asegura. Esta mano que a la altura atendió tu contrito afán. Y Dios perdona a don Juan al pie de la sepultura. Dios clemente. Doña Inés. Fantasmas, desvaneceos. Su fe nos salva. Volveos a vuestros sepulcros, pues. La voluntad de Dios es. De mi alma, con la amargura, purifiqué su alma impura. Y Dios concedió a mi afán la salvación de don Juan al pie de la sepultura. Inés de mi corazón. Yo mi alma he dado por ti. Y Dios te otorga por mí tu dudosa salvación. Misterios que en comprensión no cabe de criatura. Y solo en vida más pura. Los justos comprenderán. Que el amor salvó a don Juan al pie de la sepultura. ¡Cesad cantos funerales! ¡Callad mortuorias campanas! Ocupad sombras livianas vuestras urnas sepulcrales. Volved a los pedestales animadas esculturas. Y las celestes venturas en que los justos están. Comiencen para don Juan en su misma sepultura. Clemente Dios, gloria a ti. Mañana los sevillanos aterrarán creer que a manos de mis víctimas caí. Más es justo. Quede aquí al universo notorio. Que pues me abre el purgatorio un punto de penitencia. Es el Dios de la clemencia. El Dios de don Juan Tenorio. 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 CC por Antarctica Films Argentina